Tienes muchas ganas de chocar conmigo Y por eso hoy te digo Pongámonos de acuerdo Que en la peor esquina Provoquemos un gran accidente Chantemos y golpeamos Totalmente en nuestros cuerpos Chantemos por los ojos Y rompamos los cristales Atravecemos las parabrisas Y los parachaques Parachaques Sé que tienes muchas ganas de chocar conmigo ¿Será cierto o solo será un deseo? Chantemos y volcamos Totalmente en nuestros cuerpos Saltemos por los aires Y rompamos los cristales Saltemos y volcamos Totalmente en nuestros cuerpos Saltemos por los aires Y rompamos los cristales Atravecemos las parabrisas Y los parachaques Chantemos por los aires Y los parachaques Chantemos y volcamos Chantemos en nuestros cuerpos Estas mismas Toda las gracias Chantemos en nuestros cuerpos ¡Gracias! 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 Soñé ser el mejor hombre de mi mundo un lugar lleno de ventanas pero con muy pocas puertas solía encontrarme de frente a una pared mirando de reojo por si algo podía suceder ¡Gracias! 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 ¡Gracias!